Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada Señor, oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Cierra sus ojos y digaselo De esta manera conmigo Tus ojos revelan que yo Fuerte solo ustedes Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Sé que es tu fidelidad Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Sé que es tu fidelidad Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Oh, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz Amén Gloria a Dios, qué bonito, amén Ajeo, capítulo 1, sólo tiene dos capítulos este libro En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo, a Sorobabel, hijo de Salatiel Gobernador de Judá Y a Josué, hijo de Judá, Salat, sumo sacerdote, diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo Este pueblo dice No ha llegado aún el tiempo El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada Fíjense bien lo que dijeron No, todavía no ¿A qué? ¿Un templo? No, todavía no Reedificar la casa, todavía no Así ha hablado Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo Diciendo Es para vosotros tiempo Para vosotros de habitar en vuestras casas Artesonadas Y esta casa está desierta Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros caminos Sembráis mucho Y recogéis poco Coméis y no os saciáis Bebéis y no quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis Y el que trabaja a jornal Recibe su jornal en saco roto Así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad sobre vuestros caminos Subid al monte y traed madera Y reedificad la casa Y pondré en ella mi voluntad Y seré glorificado Ha dicho Jehová Buscáis mucho y halláis poco Y encerráis en casa Y yo lo disiparé en un soplo ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros corre A su propia casa Por eso se detuvo de los cielos Sobre vosotros la lluvia Y la tierra detuvo sus frutos Y amé La sequía sobre la tierra Y sobre los montes Sobre el trigo Sobre el vino Sobre el aceite Sobre todo lo que la tierra produce Sobre los hombres Y sobre las bestias Y sobre todo Trabajo de manos Y oyó Zorobabel Hijo de Salatiel Y Josué Hijo de Josadac Sumo sacerdote Y todo el resto del pueblo La voz de Jehová Su Dios Y las palabras del profeta Ajeo Como le había enviado Jehová su Dios Y temió el pueblo Delante de Jehová Entonces Ajeo Enviado de Jehová Habló por mandato de Jehová Al pueblo diciendo Yo estoy con vosotros Dice Jehová Y despertó Jehová El espíritu de Zorobabel Hijo de Salatiel Gobernador de Judá Y el espíritu de Josué Hijo de Josadac Sumo sacerdote Y el espíritu De todo el resto del pueblo Y vinieron Y trabajaron En la casa de Jehová De los ejércitos Su Dios En el día 24 Del mes sexto En el segundo año Del rey Darío En ese periodo Dios le habló Vamos a orar Padre Gracias te damos Por la gran oportunidad Que nos has dado El día de hoy De estar en un templo Que se le ha trabajado Para la gloria Y honra tuya Falta mucho que hacer Padre pero Esta casa Te pertenece Es tu casa Está edificada Para ti Si hay algo Que no hemos hecho bien Perdónanos Pero hemos tratado La manera De hacer lo mejor Que se puede Para ella En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria sea Dada al Señor Que tremendo es Llegar a una iglesia Desierta Muchos de los que están Aquí ahora Sentados No saben Una historia Que le pasó A este templo Me voy a tomar El atrevimiento Con todo respeto Desde mi punto de vista Con toda sinceridad De lo que yo vi Lo que yo recibí Mas no sé El pasado No sé Qué pasó Yo voy a hablar De lo que vi Y de lo que recibí En un día 22 de abril Reinauguramos Este templo Y este templo Estaba desierto Estaba abandonado Estaba sucio No lo cuidaban Acabamos de terminar De limpiar Cada una de esas sillas Tenemos a una persona Yo le dije Le hablé de Oscar El hijo de Oscar Del hermano Oscar Es el que tuvo El niño enfermo Estos días Y él Entre limpiar Esas sillas Que yo que ha estado Orando Durante toda esa semana 15 días Limpiándolas Y orando Y le dije Voy a ayudarle En lo que pueda Si necesita permiso Váyase Si necesita Dinerito Para las medicinas Me avisa Le ayudamos En lo que pudimos Con algunos médicos No se pudo Con algunos Que se podía No era ese El problema Pero bien Y le falta Que limpie estas Y las está haciendo Con mucha delicadeza Con mucho detalle Con hisopo A sacarle Cualquier manchita Una por una Que se vean parejitas Entonces vamos a hacer Un cambio Después vamos Con estas Etcétera Pero cuando vine Entré por aquella puerta Era una rampa Y Estaba todo oscuro No había luz eléctrica Y Lo que más me dolió Al entrar a este lugar Me indignó Y de lo que siempre Voy a comentar Es que los inodoros De los niños Estaban arrancados Los inodoros De los baños Estaban arrancados Me dolió mucho En el corazón No sé Quién era el pastor Solo sé su nombre Nunca le he hablado En la vida Más que Por un saludo De Respeto Nunca No hemos sido amigos Nunca Ni creo Que lo seamos Pero encontré eso Un templo Sucio Con El hollín De los buses Despintado Los muros De la calle Lo más Descuidado Posible Un rótulo Bien pequeño No sabía yo Cuando estaba En esa puerta Que yo ya había Llegado al tabernáculo Andaba preguntando En esa puerta Donde queda el tabernáculo Yo ya estaba ahí Porque me mandaron Para esta iglesia Yo vine en la mediodía Eso que les decía Estoy contando Fue en la tarde Pero en la mediodía Yo andaba preguntando Y Fuimos Y me dijeron No vaya A La esquinita A la vuelta Ahí está Ahí queda el pastor Ahí lo va a encontrar Y fuimos Tocamos la puerta Y no nos atendieron Nos dijeron El pastor no está Y la pregunta fue ¿Dónde está? Porque necesitamos las llaves Está en Metro Centro Entonces dígale Que Nos diga dónde Vamos a ir Y lo vamos a encontrar Porque el pastor Me ha mandado A traer las llaves Veníamos dos Por supuesto Los dos chiquitos Nos hubieran agarrado Y un solo Mame ya su hermano Porque el otro Era Michael Velázquez Chiquitillo Los dos Entonces Todo esto Comenzó Porque El pastor Estaba enfrente De mí Cuando le dijeron Que este templo Estaba abandonado Y que ya la gente Se había ido Y que ya estaban En otro lugar Etcétera Usted no sé Eso Yo no lo sé Yo solo sé Que el pastor Me dijo Díganle al pastor Dijo licenciado Él así Se refería Díganle al licenciado Que ya tengo Al pastor De la obra Que no se preocupe Que le dé las llaves Al pastor Al ingeniero Abdalá Bueno Yo tenía una iglesia Hermano Que yo había Edificado Esa sí me dolió Porque Eran mis ahorros Los que estaban Ahí invertidos Yo alquilaba Una casa Y la había reconstruido Mis ahorros De las acciones De antel Que yo había ahorrado Durante muchos años Todos mis ahorros Ahí los entregué Yo dije ¿Para qué me va a servir esto? ¿Para qué quiero yo Este dinero? Yo podía comprar Una casa Yo podía Yo tenía Buen salario Un carro Todo lo que yo quería Pero yo No había comprado Casa Y el dinero Que pude haber comprado Para una casa Lo ocupé allá Y quedó bonito No me quejo No al contrario Me siento muy orgulloso De haber dejado Un templo bien bonito En medio de los edificios De la Zacamil Hay una iglesia Ahí era un súper Y yo lo transformé En una iglesia Era una iglesia Mormona La que alquilé O sea Estaban los mormones Adentro Y los sacamos A los mormones Y yo le pagué Al señor Y le dije Aquí está ya el dinero Para que Ya los mormones Ya no pueden seguir aquí Y yo voy a seguir Entonces Lo hicimos así Claro Ellos se habían Trasladado ahí Mientras construían Su templo Entonces yo le dije Ya no se lo voy a alquilar A nadie más Ni a ellos Ni que lo ocupen De bodega Yo lo voy a ocupar Y me cobró Mil cincuenta dólares De alquiler Le dije Que se los pago Ah pero Aquí en otro mes Ah no le dije Espérese Mejor se lo doy por susto Entonces le pagaba Mil cientos cincuenta Dólares Mensuales Y no teníamos Ni iglesia Ni nada Ni una persona No pero Yo tenía Para poderlo hacer Gracias a Dios Dios me había bendecido Económicamente Y Pues así Así Pero cuando venimos aquí Y fuimos a encontrar Las llaves Estaba él Con su esposa Por eso le digo Esto usted nunca lo ha oído Y Bueno lo vi Así Él es Bien Habíamos sido compañeros De clase En cinco años Lo vi entrar dos veces A clase En cinco años Dos veces Y yo todos los días Iba Entonces lo veo Y Que tal Pero Al pastor A mi no me saludó Que tal Le digo Yo cuando alguien No me saluda Yo tampoco me meto Entonces ahí En un lugar Que se llama Price Mart Estuvimos sentados Esperamos a que compraran A que pagaran Y Michael estaba Haciéndole preguntas Y en un momento De tantas preguntas Él le dice Si usted hubiera estado Antes Esto no hubiera pasado Se refería Al supervisor Yo solo oyendo Porque yo no puedo Ser metido ahí Le dice Mire pero Piénselo No le digo Quédense con su iglesia Yo me quedo Con mi colegio Cuando le dijo Esas palabras Me sentí Tan ofendido Y las llaves Las tenían Así en la mano E hice algo Que no se debió Haber Que se tenía Que haber hecho Pero el supervisor No lo hacía Pasó como Treinta segundos Y él no reaccionaba Y le dije Michael Agarrale las llaves Te acaba De despreciar La iglesia Y vino Él Las agarró Y yo se las Arrebaté A Michael Ya cuando Él las tenía En su poder Yo se las quité Vámonos Ya no tenemos Nada que hablar Aquí Vámonos Para la iglesia Resulta Que el tiempo Que nosotros Nos habíamos Ido para allá Y nosotros Íbamos a regresar Se estaban Llevando las sillas Hablaron A la central Y llaman Y vienen Los de retorno Esos son bravos Y ya no mandaron A dos chiquitos Como yo Mandaron A Iraeta Que es así Y es así Y él Fue A decirles Regresen Las sillas Claro Era chorrerita Como que era Hormiguita Eso no lo vi yo Eso me lo contó él Yo no lo vi No lo puedo afirmar Solamente repito Lo que me dijeron Que puede ser O no puede ser cierto No me interesa Si fue o no fue cierto Pero esa Historia La tiene en su mente El pastor Iraeta No yo Y entramos al templo Y veo allá Todo oscuro Y le dije Señor Gracias por este reto Me estás poniendo Un reto Fuerte No hay gente No hay nadie Yo no sé A dónde he venido Si A saber Que es este lugar No conozco La gente de aquí Esa fue Mi Introducción Y Iraeta Empezó A Estaba allá De este lado Él ya había Ellos me abrieron Entonces Entré Y Él estábamos Conectando La energía La energía eléctrica Por allá Rapidito Todo rápido Allá había una consola La misma que está ahí hermano La consola que usted ve ahí Fue la primera consola Que utilizó Nuestra iglesia central Cuando Cuando inauguraron El templo En el lugar En el lugar Que están ahora Cuando se cambiaron De la sultana A la central Es la misma consola Por eso La cuido La quiero Mucho Y esa Nos trajeron Y dijo el pastor Llévenle la consola Y llévenle cuatro bocinas Teníamos cuatro bocinas Y lleven cables Y empezamos Porque empezaron a decir Pastor Aquí no hay luz Pastor Aquí no hay agua Vean como hacen Y reconecten eso rápido Y paguémosle a CAES Y se pagó rápido Le dije Pastor La cuenta Da un 765 dólares Hay tres meses atrasado Pagámoslo ya No te preocupes Y lo pagaron Ellos No yo Le digo Mire También hay una deuda Del agua Ahí dejalo Arreglemos eso Después Mire Fíjate que los baños No están Le digo O sea Los inodoros No están No estaban Le digo Porque los hallamos Después Empiladito O sea Si estaban Si estaban Pero no estaban Estaban Pero No estaban Y Dijimos No hay que edificar Esta casa Y comenzamos A predicar Aquí Y empecé A recibir Críticas Como que yo Era el culpable De todo Lo que había Pasado aquí Yo el culpable Entonces No sé Pero la gente Me gritaban Cuando yo Me ponía Un día Me puse En esa puerta Le digo Este Ya inauguramos El templo Yo solito Inauguramos El templo Usted quiere Entrar Ladrón Me dijeron Devolvernos La silla Me quedaba Callado Dios le bendiga Y yo miraba Pasar la gente Y mucha gente Y aquí Y aquí No entraba Nadie Bueno Gracias Señor Vamos a Comenzar Esta Redificación Va a estar Tremenda Aquí No me han Dado algo De comenzar De cero Aquí Vamos a Comenzar De menos Cero Herman Aquí Está El duro Pero esto Estaba Tremendo Eso fue Un día Jueves No fue 22 de Abril Fue un Jueves El 22 De Abril Siguiente Domingo O sea Que fue Como un 19 De Abril Todo eso El 22 De Abril Inauguramos El templo Hicimos Los anuncios En la iglesia Central Nos ayudaron Se hizo Un evangelismo De 30 Buses Un día Sábado Vinieron A evangelizar Día Domingo 30 Buses Hermanos 1800 Personas Vinieron A evangelizar ¿Sabe Cuántos Vinieron? 23 Personas Que los Sentamos Ahí 2 4 6 8 10 15 Y dos Filitas Aquí Me paré En medio Porque no Teníamos Púlpito Y Habían Niños Que estaban Entrando ¿Y Donde Los Meto? Si Esa Casa Estaba Alquilada También Por las Mimas Personas Y habían Dejado Pagados 3 Meses Para que No Nos Alquilar Y yo Busqué Al dueño Le digo Mire Alquínenos La casa No se Puede Me Me Si 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 No No Hay problemas Yo trabajaba En la empresa Y Comenzamos 23 Había que Limpiar Las sillas Hicimos Una campaña De limpieza De estas Mismas Sillas Que toda La gente Dice Que ya Estaban Viejas Que no Servían Sillas Viejas le sacamos más pero sin exagerarle no miento y tengo testigos en esta iglesia todavía que después de que las limpiamos una por una nos salieron un promedio de 3 libras de chicle pegados en los asientos búsqueme ahora uno no hay nos costó quitar esa mala costumbre lo hicimos durante unos meses no teníamos cámaras pero empecé a decirle a los servidores anden arriba y vean a todo aquel que esté comiendo chicle y acérquensele y denle una bolsa para que no lo vaya a dejar en la silla entonces llegaban y le tocaban el hombro usted está comiendo chicle aquí está la bolsita, no nos la vaya a dejar de allá lo vamos a estar controlando entonces yo de repente me iba por acá y le decía yo lo hacía así y el de allá ya sabía que aquí había alguien comiendo chicle no se puede hay que respetar en la casa de Dios hay que redificarla y habían 23 y con esos 23 les digo tenemos un problema necesitamos servidores para templo necesitamos de escuela bíblica necesitamos de evangelismo necesitamos para el sonido 1 y necesito que ustedes quienes han servido y se puso de pie una hermana y dijo yo he servido en la iglesia central la hermana Mari la mamá de tu mamá y dijo yo he servido y ella estaba hasta con uniforme y una chaquetita bueno puede hacer que sea me decía infiltrada dije yo vamos a conocer primero nunca sabe bueno si hermana ya la he visto en la central y que bueno que esté aquí ayúdenos entonces y se pararon de pie otra hermana este hermana Lilian estaba por aquí algo otro que empezaron a aparecer le digo vamos le voy a enseñar a servir le voy a enseñar a acomodar gente le voy a enseñar a dar clases de escuela bíblica y les empecé a preparar las clases de escuela bíblica se las hacía y les decía ahora prepare la clase esto es lo que usted va a decir no diga nada más es que yo nunca he servido aquí está la clase aprendase esto lea la biblia en estos versículos y esto le va a decir a los niños y usted se va a poner así le va a predicar y adonde pastor allá en aquella esquina allá en la otra esquina y allá hay otra esquina nosotros vamos a estar aquí 23 o 30 40 los que seamos y vamos a tener islas y así comenzamos y todo lo que yo vaya diciendo díganlo ustedes y si yo canto alabaré allá alabaré y si yo cantamos esta otra alabanza allá la otra a la hora de la prédica quitamos el micrófono y solo oímos nosotros para que no interrumpamos a los niños con el sonido así comenzamos y lo primero que dije bueno hay que modificar ese muro está todo sucio todo feo hay que cambiar ese rótulo hay que mandar a ser uno mucho más grande mandamos a ser uno el cuadro cuatro veces más grande nuestros hermanos nos ayudaron muchos estaban pendientes de la obra entonces como puse a servir a 23 ¿con cuántos me quedé? ni uno otra vez cero servidores cero todos eran servidores él dijo van a estar en la entrada ahora les acabo de recordar a ellos se les ha olvidado que tienen que saludar se les ha olvidado que tienen que despedirse y eso se los enseñé y fuimos a ganar almas y empecé a conocer las colonias de Apopa agarré un pica que tenía con el que vine y me iba a meter a las colonias yo le decía al hermano yo lo voy a dejar espérenme aquí voy a echar otro viaje ¿a dónde vive hermano? en la Chintú yo no sabía ni dónde quedaba la Chintú y yo díganme dónde queda la ruta mire si se va con nosotros llévanos y ellos mismos haciendo la ruta mire todos nosotros vivimos en la misma zona entonces lo voy a dejar y ahí iba hasta allá hasta el Valle del Sol y ya me regresaba por otro viaje ¿ustedes para dónde van? lo que yo quería era conocer las colonias y después me iba los días sábados pasaje por pasaje caminando solo aprendiéndome los números de los pasajes y los nombres de las colonias sin temor sin temor nunca con miedo ni una colonia me quedó ni joya galana me quedó ni las tres ceibas me quedaron por fuera ni el el cerro del Sartén también me lo pasé y me metí allá por el Valle Verde iba a salir allá por las cañas encontraba la línea del tren y la línea del tren lleva para algún lugar y en la línea del tren encontraba casas y evangelizaba díganme hasta aquí yo ya conozco todo a popa empecé a hacer la calendarización que hasta el día de hoy se respeta de lo que usted tiene que ir a hacer lo llevé a los buses y les enseñé a ganar almas en los buses en los parqueos en los a los microbuseros a las casetas a agarrar el microbus cuando sale y bajarme aquí y regresarme vaya vamos a hacer esto yo le doy gracias a Dios porque aprendieron y poco a poco me he ido sacando y gracias a Dios ustedes me han ido ayudando y ahora tenemos maestros de escuela bíblica que ellos preparan el ministerio que yo no visito mucho es el de los hospitales porque a mí me en ese entonces yo no sabía por qué me desmayaba al ver sangre entonces si yo veo sangre me desmayo ya no me ha pasado ya he estado yendo a hospitales y no me ha vuelto a pasar ahora estoy medicado o ya sé que era un problema este de salud pero ahora está controlado gracias a Dios pero nos tocó que edificar y dejamos de lado nuestra casa y todavía está pendiente la casa hasta el día de hoy tengo el mismo vehículo con el que vine el mismo ustedes lo ven grande pero eso lo único que he hecho fue un cambio yo traía un pica de último modelo y solo lo cambié por una camioneta hasta más barato todavía me dieron vuelta todavía gané más dinero porque la persona me la cambió por cinco mil dólares seis mil perdón menos cincuenta dólares y yo vendí el pica de en siete mil seis mil quinientos estaba nuevito pero como Dios me estaba apretando para que yo me viniera a trabajar con tiempo completo me tronó iba manejándolo y de repente allá por Zacate me tronó la caja y hasta ahí llegó y era el último paseo que yo iba a dar porque el Señor me lo iba a comprar el lunes en doce mil dólares y después le hablo mire fíjate que se fundió hay que comprar la caja nueva hay que hacerle ajuste así se lo compro me dijo pero yo voy a pagar la reparación y ya me dijo cuánto y yo después me esperé un tiempo a pie el pastor general me regaló un pica que después se lo dené a la iglesia y es el pica que ustedes tienen después lo vendí en cinco mil dólares y un hermano me vendió otro en nueve mil el hermano que tiene una ferretería allá por el kilómetro diez se lo pagamos de quinientos en quinientos pero le di los cinco mil del pica mío que me habían regalado se lo regalé a la iglesia le dije que le queden y pagamos ese y ahora ya compramos otro que ya no vale nueve sino que vale veintiún mil dólares y es el que estamos pagando y solo debemos como ocho mil dólares ya menos debemos hemos comprado dos buses tres usaditos pero nos han salido caros lo hemos reedificado lo hemos reconstruido le hemos metido mano hay cosas que no puedo hacer por eso es que no nos alcanza para comprar propiedades por eso no tenemos para eso porque la iglesia ha tenido un costo muy elevado porque había que construir muros porque había que pintar porque había que gastar porque había que comprar todo en sonido hermano en esta iglesia hay más de veinte mil quinientos veinticinco mil dólares en equipo de sonido de esto y ustedes lo han comprado hay casi sin exageración ahí hay más de ocho mil dólares solo los micrófonos de la batería la batería vale quinientos y los micrófonos valen setecientos yo no entiendo eso compre una guitarra si la guitarra vale ciento cincuenta y el amplificador vale quinientos cincuenta ¿de dónde salgo? dice un hermano ahorita mire ya tenemos la guitarra y compre un amplificador quinientos cincuenta pesos y yo mañana tengo que pagar mil cuatrocientos que a ver de a dónde lo voy a arrancar pero va a salir hemos modificado tenemos una planta no plantitas de esa sino que una planta de agua y hay muchas cosas hemos cambiado todo el techo perdón lo del techo le hemos cambiado tornillos le hemos dado mantenimiento la cafetería se alquila pero hemos hecho todo lo que usted ve ahí es un promedio como de treinta mil dólares que están invertidos en ese lugar nunca les he pedido nunca he dicho hermano aporten más a un servidor aquí nunca se le ha exigido ponga los diezmos es un problema y quiere poner no sé cómo estará su casa yo no sé si en su casa usted tiene plasmas pero en esta iglesia hasta hace dos años pusimos un plasma ya compramos cinco me falta pagar uno ahí vamos si estuviera viva la coronita yo le aseguro que ahí estuviéramos pero no es así Dios ha sido bueno nunca nos ha dejado solos esta iglesia es suya cuídela amela respétela un día a mí me van a quitar de aquí porque esta no es yo soy un un hombre que enviaron a este lugar y créanme lo que han existido más o menos unas seis intentos de quitarme seis sin exagerar y uno de ellos ha sido uno de ellos fue sinvergüenza la intención de que el pastor que antes estuvo viniera y yo me fuera esa sucedió hace como cuatro años si no es por el pastor junior no estuviera porque él fue el que me advirtió me dijo ¿sabe quién está aquí? en la oficina aquí lo tengo sentada aquí la tengo sentada ¿y qué quieren? que hagamos mutación de pastor que usted se vaya para allá por la por el tanque porque usted es bueno porque usted puede levantar la obra la propuesta es que usted se vaya para allá y ellos regresan para acá dije que no le dije que no no le dije que no solo le dije cuelgue ya le llamo abrí la biblia leí un versículo señor aquí si te voy a pedir que sea al azar aquí si te voy a pedir que me ayudes yo no sé qué hacer era la mediodía o sea eso me pareció y me pareció un versículo muy bonito andarán con sus vacas de arriba abajo y no hallarán pasto para darle de alimento le hablé y le dije dice el señor que no dice el señor que no usted conoce el otro lugar no lo menosprecio le digo pero perderíamos pastor perderíamos ok y quien anda detrás de esto me dijo el supervisor que usted tiene entonces yo les caigo mal algunos no me importa no eso no a mí no me interesa eso yo he sido pobre y todavía lo sigo siendo o sea no me cuesta volver a dormir en algo pequeño si yo ya ya ni subir gradas puedo entonces perder lo que tengo si es pasajero hermano si esto no esto no vale nada lo que importa es haberle trabajado al señor o sea eso es lo importante en la vida porque en el año segundo del rey Darío en el mes sexto le vino palabra y el espíritu de Sorobabel de Sorobabel y el de Josadac de Josué hijo de Josadac estaba dormido ellos estaban hablando con el pueblo y no el pueblo no entendía pero Dios levanta un hombre sencillo sabe usted que Ajeo era un cargador como aquellos cargadores del mercado no sea un señor pongámosle así como que alguien entre aquí vendiendo cosas y diga el señor les manda decir esto y la palabra era esta este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea redificada entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta pues así ha dicho Jehová mediten bien mediten bien sobre sus caminos siembran mucho y recogen poco no les abunda coméis y no saciáis bebéis y no quedáis satisfechos se visten y no se pueden calentar al que le pagan a diario recibe su salario en un saco roto se le va rápido porque no están edificando en la casa de Dios y Dios no les está exigiendo solamente les está diciendo meditenlo pero le vamos a hacer algo siete así ha dicho Jehová mediten sobre vuestros caminos suban al monte y traen madera redifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová buscáis mucho y halléis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo amontonan en la casa y yo le voy a destruir hermano está diciendo Dios aquí que la refri se le arruinó y que él la mandó a arruinar que el televisor se le estalló después del mundial y que usted le iba a reclamar a Azteca y Azteca ya se fue ahora se llama Abanca y yo lo disiparé en un soplo porque dice Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos la sequía que nosotros vemos en San Miguel en Usulután en el oriente del país hoy no es nada a los años de sequía que el pueblo rebelde de Israel recibió por no edificar la casa de Dios y sólo era una casa no son muchos templos ahora sí lo son y llamé a la sequía dice Dios llamé a la sequía y le dije sequía ven y llénales de sequía que siembren y que no cosechen que tomen agua y se queden con sed que todo lo que lleven a la casa se les destruya sequía hazme caso y la sequía le hizo caso y la lluvia no aparece y llamé a la sequía y se secó el trigo el vino el aceite todo lo que la tierra produce sobre los montes y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos y oyó Zorobabel hijo de Salatiel y Josué hijo de Zodacac sumo sacerdote y todo el resto del pueblo la voz de Jehová gracias a Dios la oyeron y las palabras del profeta como le había dicho Jehová que dijera entonces dice el 13 a Jehová enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo yo estoy con vosotros dice Jehová y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y el espíritu de Josué hijo de Zodac sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová no hay nada más bonito que trabajarle a Cristo no le digo que traiga trabájele al Señor de un buen testimonio no destruya Cristo pagó con su sangre para que nosotros estuviéramos ahora aquí sentados escuchando palabras lo que usted está oyendo ahora no estaba escrito después escribió y la Biblia se fue armando que trabajo más grande verdad y estos profetas fueron asesinados después porque los profetas dice la Biblia mataste a mis profetas o sea que Jehová también murió por predicar la palabra todos se pusieron a trabajar pero después quizás algo le pasó hombres sencillos hombres ricos hay muchos que le han trabajado a Dios hay hombres millonarios que Dios ha levantado como Abraham hombres ricos como David como Salomón hombres pobres como Elías aunque era muy capaz tenía salario medio tenía una escuela de pastores y de eso vivía hay tantas historias gente sencilla como Pedro gente poderosa gente con poder como ¿quién? como Saúl Saulo Pablo poder militar inteligente el hombre ha escogido de todo nosotros aquí solamente estamos de paso nos quedarán quizás 15 años de vida para servirle al Señor no sé dónde si aquí en otro lugar donde Él quiera donde Él quiera yo le dije un día de estos al pastor estábamos hablando me dice Abdalá nos quedan 20 años si le dijo hay que meterle con ganas porque 50 de Él más 20 son 70 yo le digo si nos quedan 20 años metámosle con ganas todo lo que podamos 15 todavía con fuerza los últimos 5 va a ser con bastón pastor pero no sé dónde pero Dios nos tiene que seguir ayudando nos tiene que seguir proveyendo tenemos que seguir limpiando las sillas no me ensucie los baños téngale paciencia ya lo vamos a hacer ya lo vamos a hacer he estado esperando a unos señores que trabajan bien fino y me ha gustado su trabajo el dinero ahí está pero no puedo tocar una cosa no puedo mezclar las cosas si no después yo solo me enchivolo tenemos la librería tenemos tanto hoy voy a ser barrida de todas las cuentas amén vamos a ver de dónde sacamos ahí hay cajitas tiene que haber algo ahí algo tiene que haber tenemos que reunir eso con fe hay mucho que hacer no nos desmayemos usted siga adelante apoye su obra esta es su iglesia amela se le ha reconstruido se le ha reedificado vamos a seguir adelante no 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 nos vamos aquí estamos trabajándole hasta que Dios diga hasta que llegaste se acuerde que hace cuatro o cinco años el Señor me iba a llevar a su presencia pero aquí estamos otro estuviera no sé si ese día no creo que ese día el día de hoy si yo hubiera muerto hace cinco años le estuvieran contando esta historia quizás le estuvieran contando otra menos esta pero esta es una verdad es mi verdad eso sí ante Dios estoy en un púlpito es mi verdad puede ser tergiversada o contrapuesta por otra persona pero ante Dios es lo que pasó sin necesidad de hacer otra cosa quitarle un miembro a otra iglesia para mí es un pecado ir a llamar a una persona de otra iglesia para que se pase aquí es un pecado todos los que han vuelto han vuelto por voluntad propia han vuelto a su casa y yo siempre le digo cuando usted se enoje conmigo también la iglesia central es su casa esa es su casa es nuestra iglesia yo la amo mucho usted no tiene idea la llevo en mi corazón pero yo quiero verlo congregándose aquí y cuando vayamos y nos inviten hay que ir y hay que apoyar los ministerios hay que apoyar mujeres de fe pero aquí no hay chance todavía la tenemos muy cerca como para hacer competencia oiga lo que le acabo de decir yo siempre pienso si ponemos eso es competencia no, no, no no cuidadito no puedo competir no puedo ahí están muchas iglesias peleándose ahorita que quieren tener ministerios y un día de esto vi una foto de una persona que estaban invitando dijeron que pobres solamente por tener ministerios no saben ni a quien invitan que pobre demente no están viendo una iglesia pequeña y digo y tienen este ministerio y están invitando a esta persona si supieran pero no quieren saber se engañan el enemigo ataca nosotros tenemos la capacidad para llegar hasta acá y hasta ahí y hasta ahí no podemos pasar de ahí porque si pasamos no vamos a cumplir no vamos a dar abasto yo soy el administrador de esta iglesia y tenemos que cuidarlo amén así es de que revise medite 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 en lo que está pasando y trabajémosle al Señor démele un fuerte aplauso a él padre gracias por la oportunidad que el día de hoy nos has dado porque queremos delante de ti presentarnos con un corazón contrito y humillado pidiéndote perdón por nuestras faltas porque te hemos fallado en estos años pero sabemos que al venir a la casa tuya nos regocijamos nos alegramos deseamos lo mejor y que las personas que vayan llegando a tu casa se conviertan a los pies de Cristo que las personas que entren por primera vez se lleven a Cristo en su corazón que nadie se vaya vacío si usted está sin Cristo no se vaya vacío Cristo le ama y quiere darle una oportunidad en su vida si usted no lo conoce recibalo y dígale Señor Jesús aquí está mi alma te la regalo te la entrego es tuya haz con ella como bien te parezca pero yo hoy me arrepiento y te lo digo de corazón gracias le doy al Padre porque te envió a ti a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma el día de hoy en el nombre de Jesús amén y amén y amén y amén Gracias por ver el video.